Se perdió la cámara, muy bien, muy bien, hermanos, si él sí vamos a tener que bajarnos para acá, ahora sí, hermana Noemi, hermana Delaney, hermana Genesis, ¿me puede ayudar a contar cuántos niños de cada equipo vienen? Por favor, Marantri, ¿me puedes ayudar por favor en la sección verde? Tu equipo te necesitaba mucho, cuenta por favor cuántos niños, de qué equipo. Ahora voy a pedir a los papás de los niños, también a las familias, si me hicieron como borranchero, como vaquero, que pasen adelante por favor, también que pasen, pasen, pasen. Que pasen, no tengan miedo, sí, papás, pasen papás, sin miedo, vámonos, vámonos, quiero ver, quiero ver, Noemi y Genesis, Adelaine y Anthony que cuentan también de los equipos, que cuentan de los equipos. Ahorita no a mí, sí, los papás, los papás, ahorita voy a decir a los demás, sí, ahorita le voy a decir a los demás. Es que sí, aquí está su hijo, aquí está su hijo, aquí estoy yo, aquí estoy, ¿dónde se van? Tienen que pasar aquí enfrente conmigo, pasen enfrente, ten cuidado con el paso delgado, anda bien armado ahorita, pasen, pasen enfrente. Muy bien, muy bien. Ahora los adultos solteros que también se prepararon de venir de vaquero de charro también, pasen, pasen, por favor. No digan que les tengo que decir quién llega ahorita, no me hacen hacer eso. Ah, muy bien, muy bien. Vienen más, vienen más personas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si nos puede hacer el favor, tenemos que votar, tenemos que votar para la familia. De hecho, ¿ya tomaron las fotos? ¿Me dices cuándo? Porque ahorita vamos a ver, primero, después que tomamos las fotos, los solteros, los solteros que vieron vestidos de vaquero, que se queden aquí, los demás se pueden sentar, los solteros, vamos a tener una competencia. Gracias, ya se pueden bajar. Los solteros que se queden los solteros, por favor, vamos a tener una competencia, hermano Ciel, la hermana Adna también. Y no me puedes decir, ya va a ser juez. Los solteros, los solteros que vinieron esta tarde de vaquero, tenemos varios. Muy bien, muy bien. Ya cuando hablan dentro de ustedes, ya me dicen la respuesta quién ganó y me lo pueden venir a decir. Y ahorita, después de esto, vamos a tener una vez más las familias enteras. Y si todos se decían de vaquero, pueden pasar también. Pueden ser familias con hijos más mayores, menores. Dime, Marcelo. ¿Su nombre y una mujer o solamente una persona? Una persona. Tenía que ver un campeón. Un campeón. Y de hecho, vamos a ver, vamos a regalar a esa persona un dinero para poder gastar en la tiendita de esta noche. Y pues también al punto, sale equipo también para que ganaron. Ahora, ¿ya listo? ¿Ya saben quién? Pase, por favor, hermano Ciel. Hola, Madata. ¿De una vez decirlo? Sí. Ok. De una vez, de una vez tenemos que saber quién ganó, porque la gente no les va a decir quién va a ganar hasta mañana. Por lo menos le tienes decir eso, hermano Cielo. Bueno, los atuendos de un vaquero, ¿qué son? Un ranchero. Alguien de rancho, ¿qué es? Sombrero. Las botas. Bueno, pues sí, que traigan pantalón, la verdad. No nos gusta un vaquero sin pantalón. La camisa de vaquero. Para nosotros, los jueces que vimos desde atrás, le damos el punto al equipo amarillo. Equipo amarillo. Se gana sus puntos en este concurso de solteros de vaquero. Muy bien, muy bien. Ahora las familias que están todos completos, papá, mamá, hijos, hijas, que pasen entero, que ellos están preparados, listos, que todos se combinaron para esta noche. Yo quiero ver. Pase, pero sin miedo, sin miedo. Hermano Cielo, hermana Ana, también una vez más, ven cuáles están muy informados. Hermano, hermano Cielo, ¿le faltó algo? ¿Le faltó? ¿Le faltó de tu familia? ¿Sí? No sé, ¿dónde está? Ajá. All right. ¿Fotos? Sí, hermano Cielo, ¿están tomando fotos? Ok. ¿Quieres estar ahí? Un ratito más. All right. Hermana Ana, hermano Cielo, ¿tiene la respuesta? ¿Quién ganó? Todavía están viendo. Estamos listos. Qué bueno que tenemos gente que está participando en cada equipo. All right. Hermano Cielo, pase una vez más, por favor. Pase. Queremos saber quién va a ganar. El equipo amarillo ganó el último. Vamos a ver qué familia. De hecho, tenemos una familia de cada sección, ¿no? Cada sección, el equipo verde tenía dos. Mano Cielo, dinos, para ustedes, ¿quién ganó? ¿Qué equipo está la familia? Amarillo. Amarillo otra vez. ¡Una para el amarillo! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! De hecho, esta tarde estuvimos haciendo la competencia de las salsas. Tenemos una ganadora. Una. Un campeón. Pero no te lo vamos a ir hasta mañana. Y los postres, tampoco se los vamos a ir hasta mañana. Pero ahorita lo que viene es lo más importante, lo más importante de todo el campo. De hecho, voy a pedir al Pastor José Delgado, si puede pasar un ratito, por favor. Si puede pasar, como les dije, esta mañana yo tengo papás cristianos que, de hecho, involucraron muchos en mi vida. Y ten cuidado, por favor. Si está armado el Pastor Delgado. No solamente con la espada, pero con el rebol, por ahí también. Este, Pastor José Delgado, el Pastor de nuestra iglesia, que va a venir a unas palabras. Este, y también va a presentar el Pastor de esta noche, Pastor Randy. Gracias, gracias, hermanos. No más quería decir, la razón que tenemos, el campamento de familia, las familias necesitan estar juntas. Este es un tiempo que no es toda la semana, pero es de gran ayuda. Y el diablo está destruyendo a muchas familias, hermanos. Necesitamos esta clase de tiempo, esta clase de predicación. Y todo lo que ya hemos escuchado en la primera noche, hoy en la mañana, estuvo muy, pero muy bueno, hermanos. Necesitamos poner atención, necesitamos practicar, no simplemente escuchar desde lo que se está predicando, pero ponernos en práctica. Desde el gentío, nomás está oyendo, pero no ponernos prácticas. Y bueno, es un gozo para nosotros, desde tener a todas las iglesias que están aquí, cuatro iglesias, y espero que el próximo año puedan igual hacer planes para estar otra vez en el campamento de la familia. La clave es que participemos en todas las cosas. Yo sé que algunas son tontas, ¿verdad? Pero la clave es que estamos en familia, ¿verdad? Somos una familia en Cristo. Y la clave es participar, es tener un buen tiempo. Entonces, algunos, este no es un regaño, pero por lo general, cuando digo eso, no es un regaño, es un regaño. Pero es un campamento cristiano y todos debimos haber leído los versículos que nos dejaron, todos debimos haber memorizado, aunque sea un versículo, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que no participaron en nada. Es un campamento cristiano, ¿verdad? Y el Espíritu es ese, deberemos por la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios ha transformado a muchos de nosotros en nuestras vidas. Y eso es lo que cambia en nuestras vidas, la Palabra de Dios. Entonces, yo les animo a que participemos, a que pongamos nuestra parte. Hermanos, nuestros hijos nos ven, nos están viendo cuánto participamos, cuánto nos interesan las cosas de Dios. Entonces, quiero animarles y quiero decirles gracias por haber venido a estar aquí. Ha sido un buen tiempo. Y Pastor Randy ha sido buenísimo, buenísimo lo que nos ha enseñado. Entonces, ya quiero pedirle que pase y vamos a darle un fuerte aplauso una vez más. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.